Estamos en el boom de las redes sociales, estamos en el boom de la internet y todo, casi todo, nuestra vida y nuestro trabajo se maneja a través de las redes sociales. ¿Has pensado hacer de repente un negocio y utilizar esas redes sociales que tan bien manejas pero no sabes cómo iniciar, qué tienes que hacer, qué paso seguir? No te preocupes, porque puedes ganar platita con tus redes sociales. Nos va a contar Jesús Balbuena, asesor de contenido. Bienvenido Jesús. Jesús, Jesús eres venezolano, vives en Panamá, eres del mundo. Así es, así es. Y ahora en Perú hace menos de una semana. Totalmente. Y comiendo de todo, probando esto que el chico ya no puede más. Desde el lunes, desde el lunes. Desde el lunes y lo que te falta todavía, lo que te falta. Todo falta muchísimo. Pero vamos a entrar al tema del inicio de tu negocio vía redes sociales. ¿A qué redes sociales nos estamos refiriendo cuando queremos empezar un negocio? ¿Cuál sería la más adecuada? Depende mucho del país. Del país, por supuesto. Acá se utiliza mucho Facebook, se está utilizando muchísimo Instagram. Y depende muchísimo del país, del tipo de marca. Porque de repente medios de comunicación utilizan mucho Twitter también, aparte de estas dos. Sí, es cierto. Finanzas, bienes raíces, utilizan muchísimo Twitter. Pero hay muchas marcas, por ejemplo, las marcas de gastronomía y de moda que son tan visuales, utilizan Facebook e Instagram. Instagram, ¿no? Que también es el boom. Hay muchas más, por supuesto. Ahora vamos a entrar en los puntos. Déjame decir nomás esto. Yo siento que el Instagram es muy visual para ver el producto. Que llame la atención algo. Y cuando quieres efectuar la compra, vas a Facebook y haces todo lo que tienes que hacer ahí. Así es, totalmente. Un call to action. Entonces, no estoy mal. No, no. Qué bueno. Estrellita para mí. 100 puntos. Vamos entonces con lo que tienes tú que saber. Objetivos. Como regla número uno, antes de empezar un negocio vía redes sociales. Sí, si yo estoy emprendiendo un negocio y quiero estar en redes sociales, debo pensar muy bien cuáles son mis objetivos. Es decir, mi objetivo debe ser primero medible, debe ser real, debe ser alcanzable. O sea, en el tiempo. Pongamos un ejemplo. No sé, obtener de repente un 2% de visibilidad en redes sociales en los últimos dos meses. Es decir, si de repente tengo 200, 200 personas que han entrado en mi cuenta a través de los contenidos que yo quiero manejar, estoy buscando que aumente al menos a 250 en los últimos dos meses. Con contenido. Contenido, comunicación, con valor. Y con contenido y que vaya acostumbrando a la gente que, por ejemplo, ciertos días de la semana tú vas a subir contenido nuevo, algo interesante. Entonces, la gente ya va a entrar de todas maneras a verte. Totalmente. Hay que tener un plan de contenidos y debe ser súper interesante además y que aporte valor. Y hay que ser consecuente, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo por más que digamos, ay no, Dios mío, qué trampa, qué trabajo me da. Disciplina, mucha disciplina. Eso es cierto. Ojo con eso, porque eso es la clave para que la gente entre a tu página y la recomiende para que otros también la puedan ver. Nombre de usuario. Ay, bueno. ¿Es importante? Totalmente. De hecho, es tu nombre en digital. Es decir, como te llamas en Instagram, como te llamas en Facebook, como te llamas en tu propia página web, cuál es tu dominio. Es determinante para que las personas te encuentren en internet. Importantísimo. Imaginemos que no es una cuenta bancaria o un código de una cuenta bancaria, porque muchas personas colocan caracteres especiales, o sea, puntos, comas o rayas. Y muchas veces eso dificulta la visualización, la visibilidad y el posicionamiento de la marca en digital. Claro, es muy difícil de pronunciar. ¿Para qué te voy a seguir? Totalmente. Es muy difícil de leerlo. ¿Para qué te voy a seguir? Les voy a contar una experiencia. Cuando yo recién abrí Instagram, porque al final de todo, somos también un producto. Estamos en televisión, somos un producto, somos una empresa. Marca personal. Y nuestras redes sociales son también una empresa y deben manejarse de esta manera. El nombre Adriana Quevedo había sido tomado. Ya estaba. Otra persona se llama igual que yo. Así es. Puede pasar. Y no le contaba. Entonces dije, voy a poner mi segundo nombre. Beatriz Quevedo. No me seguía nadie. Claro. No te reconoce. No te reconoce. No me reconoce ya. No es el nombre por el cual te reconocen normalmente como marca. Un amigo me dijo, te puedo asegurar, no importa, ponle un guión al frente, ponle un punto al final, lo que tú quieras, pero ponle tu nombre exacto como te reconoce la gente. Dije, este que sabrá. Este ya, pero me fregaba y me fregaba. Dije, bueno, lo voy a cambiar. ¿Pose Adriana Quevedo? Listo. Te reconocen. Oye, me subieron a los seguidores, apenas cambié el nombre. Qué importante el nombre y que vaya contigo y te identifique. Nombre de marca. Exacto. Nombre de marca y la actividad, de repente. Exacto. O sea, hay personas que no consiguen su nombre exacto y a veces lo combinan con actividad o con lo que hacen y pueden hacer una unión de letras que es entendible, es fácil de entender. Nombre y la empresa. Ya. Y ahí, ya, dos en uno. Totalmente. Mira, qué buena idea, la verdad. Biografía. Tu carta de presentación. Es como cuando uno se presenta con otra persona y tú le dices lo que haces. Entonces, debemos recordar que la biografía debe ser sencilla, debe ser entendible. Es lo primero, una de las cosas que primero ve el usuario cuando va a seguir una marca en redes sociales. ¿Qué es? ¿Qué es la biografía? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te voy a seguir o por qué voy a seguir tu marca? Entonces, debe tener un lado racional y un lado emocional. Es decir, mostrar lo que yo hago y en qué soy útil para ti, para que tú me sigas. Y además tener un lado emocional que puede ser un eslogan, puede ser una frase o algo que te conecte a ti emocionalmente. Y generar la necesidad en la gente que te está leyendo, ¿no? Así es. Ah, yo necesito seguirlo, necesito lo que me está ofreciendo. Así mismo es. Y tiene que estar bien, claro, es medio psicológico, ¿no? Medio psicológico lo que tienes que escribir ahí en la biografía. Psicológico, racional, emocional. Sí, ya ves, ya ves. Ojo, oye, suban esto por favor a las redes, ¿sabes? No, no, no. Línea gráfica de la marca. ¿Qué significa esto? Oh, wow, el diseño. Porque muchas veces vemos cuentas que tienen cualquier cantidad de colores, cualquier cantidad de imágenes, que a veces no van con zona y hacen como que la marca se vea un poquito distorsionada. Desordenada, ¿no? Desordenada, exacto. Entonces, tener identificado cuáles son nuestros colores de base, cuál es nuestro color resaltador, cuál es nuestra tipografía. No saturar en la presencia del logotipo de la marca, porque muchas veces eso se hace. Y psicológicamente, cuando nosotros utilizamos mucho el logo en muchas publicaciones, le estamos diciendo al público, te estoy vendiendo directamente. Y a la gente no le gusta eso, se espantan. Exactamente. O sea, que tenemos que tener una línea gráfica, pero debe ser bien sólida, bien minimalista, debe ser bien limpia. ¿Menos es más? Menos es más. La simplicidad gana en redes sociales y te enfocan. Y si es verdad, es verdad, a las personas que tienen más seguidores, yo las he visto con una paleta de colores definida. Eso que quiere decir que tú cuando entras al muro de la persona, estoy hablando de Instagram, tú ves los colores parejos. Todos los colores se asemejan. Son fotos diferentes, pero la paleta de colores que manejan son las mismas, por ejemplo, púrpuras con violetas, no sé. Y todo se maneja con la misma tonalidad. Y realmente te genera un orden y ganas de seguirnos. Y es personalidad. Y es de acá, es psicológico, porque tú ves que es ordenado, lo ves lindo. Qué lindo, lo ves ese lindo. Rápido, te viene la memoria. Lo identificas muy rápido. Yo no he hecho eso, tengo que hacerlo con mis redes. Yo subo como loca y ya no me importa, pero es verdad. Mayor orden, mayor orden. Sí, hay que ver la paleta de colores, es cierto. Voy a explicar qué colores me van bien y voy a ordenarme. El morado, el morado. El morado puede ser, es cierto. Ya lo tengo incorporado en el pelo. Contenidos. Guau, de lo que estábamos hablando perfectamente. Saber qué es lo que voy a publicar. Es decir, tengo un emprendimiento, mi emprendimiento tiene un valor específico. Yo ofrezco un producto o servicio, pero además de eso tengo que tener un valor adicional. Puede ser tips, recomendaciones, mostrar las experiencias de la marca. Claro, no solamente vender. No solamente vender, porque si no el público lo vamos ahuyentando hasta cierto punto. Debo tener un valor agregado para además atraer audiencia. Por ejemplo, si yo tengo una marca de ropa en Instagram, no solamente publicar mis prendas, sino por ahí algún tip de cómo limpiar esta prenda que te estoy dando. Y cómo utilizarla, además. Cómo utilizarla combinando los looks. ¿Qué puedes usar hoy viernes? O sea, sé que hoy no es viernes, pero ¿qué puedo utilizar hoy viernes si voy a salir en la noche? Yo soy una cuenta de moda, yo debería decirte a ti o recomendarte qué puedes hacer hoy viernes. Aparte de venderte la ropa. Aparte de venderte la ropa. Mira, qué interesante. Claro, ahí ya tienes al público ganado. ¿Quieres saber qué me pongo hoy día? Voy a ver las páginas que me venden ropa porque también me da consejos. Exacto. Apaya, ¿ves? Personalidad, como último punto. La personalidad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los emojis que vamos a utilizar. Importantísimo. Seleccionar qué tipo de emojis vamos a utilizar para poder tener la personalidad muy definida y que el público se conecte con una marca que se vea humana. Las expresiones. Cuando me refiero a expresiones, me refiero a cómo vas a hablar en la cuenta. Es decir, si tienes una cuenta de moda, tú de repente utilizas la palabra outfit, fashion, etcétera. Pero esas palabras te van identificando con el público. Y además, si utilizas emojis de ropa y con caritas de corazones, tú vas como que identificando al público de que tú estás apasionado por tu marca, con tu cuenta, emocionas. Lo haces más personal, ¿no? Con más contacto a tu cliente. Absolutamente. Nosotros hemos hecho pruebas con publicaciones donde hemos despersonalizado, digamos así, la marca y publicaciones donde hemos dado mucha personalidad a la cuenta. Entonces, nos hemos dado cuenta que definitivamente cuando le damos mucha personalidad a la cuenta, la cuenta se conecta más. Porque el público emocionalmente quiere hablar con personas. Así sean corporativos. Quieren hablar con personas. ¿No quieres para qué hablo con una máquina? Es cierto. No, jamás. Necesito la atención personalizada porque me siento especial. Una respuesta. No queremos robar tú. Me vas a dejar en este momento tu tarjeta porque quiero que chequees mi red para que te vuelvas loco. Por favor. Señor, si quieren algún tipo de consejo, algo más que preguntarle, que estoy segura que lo van a hacer, ¿cómo te podemos ubicar Jesús? Hay una cuenta, ¿no? Sí, así es. Me pueden ubicar por Instagram y por Twitter también. Mi cuenta es arroba socialchucho. Me pueden encontrar allí y con muchísimo gusto cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. Perfecto. Yo tengo un millón. Ahí vamos a conversar. Por ahí vamos a hablar. Ahí vamos a conversar, mi querido Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Gracias por la visita, Jesús. Qué importante lo que nos está diciendo, ¿ah? Sobre todo cuando el negocio depende de ustedes y probablemente sea el sustento de la familia. Hay que tener mucho ojito para poder hacer las cosas de manera correcta. Muchas gracias, Jesús. Ha sido pero valiosísimo. Me encantó.